hola qué tal bienvenidos a tecnología fácil hoy les voy a mostrar dos opciones para compartir su ubicación en tiempo real lamentablemente en este 2022 se han presentado muchas situaciones de desaparición de mujeres no es algo de este año no es algo nuevo pero probablemente por la rapidez en que se mueve hoy en día la información por la cantidad de redes sociales es más notoria la información respecto a estas desapariciones de las dos opciones que te voy a compartir una es muy muy conocida de cualquier forma la voy a mostrar para aquellas personas que no la conozcan de hecho vamos a empezar con ella que es compartir tu ubicación por medio de whatsapp tú vas a abrir la aplicación y vas a seleccionar a la persona a quien quieres compartir tu ubicación y en la parte inferior en el recuadro de mensaje vas a pulsar sobre el icono de clip enseguida te aparecen seis opciones la inferior de en medio que es ubicación la vas a seleccionar si es la primera vez que haces esto el equipo te va a pedir autorización para acceder a tu ubicación vas a pulsar en continuar y tienes que dar permiso para que la aplicación en este caso whatsapp acceda a la ubicación de tu dispositivo seleccionas mientras la app esté en uso a su vez vamos a contar con dos opciones la primera es enviar tu ubicación actual con esta opción el usuario que reciba la ubicación que enviaste siempre va a ser la misma no va a modificarse si tú posteriormente a enviarla vas a otro sitio que está a 100 metros a un kilómetro el usuario siempre va a tener esta ubicación para enviar tu ubicación en tiempo real nuevamente vas al icono del clip ubicación y seleccionas ubicación en tiempo real de igual forma si es la primera vez que haces esto te va a mostrar este mensaje de qué es lo que va a suceder cuando compartas tu ubicación pulsas en continuar y lo primero que vamos a ver es tres opciones del tiempo que se va a compartir tu ubicación que son 15 minutos una hora u ocho horas también puedes añadir un comentario seleccionas el tiempo y envías tu ubicación con esta última opción si tú te vas moviendo del lugar donde enviaste originalmente la ubicación también a la persona que reciba esta ubicación se le va a mostrar la ubicación en tiempo real si te mueves 15 metros del lugar original se va a modificar 15 metros la otra opción que según mi opinión es mejor que compartir tu ubicación por whatsapp es directamente desde google maps vas a abrir un google maps y actualmente todas las aplicaciones tienen mucha restricción respecto a la ubicación de tu dispositivo al acceso a tus contactos etcétera entonces por eso nos aparece con este logo rojo con una señal de interrogación vamos a seleccionarlo para que el dispositivo ubique tu ubicación actual vas a otorgar los mismos permisos para acceder a la ubicación del dispositivo y en este momento ya se ha ubicado el dispositivo en méxico para ser más exactos en la ciudad de méxico si esto nunca lo has hecho yo te recomiendo que lo hagas antes de que lo utilices para no estar perdiendo tiempo si es que necesitas compartir tu ubicación de manera urgente ya habiendo hecho esto nos dirigimos a la foto de nuestro perfil que está en la parte superior y vamos a buscar la opción compartir ubicación la seleccionamos si es la primera vez que hacemos esto aquí nos da una descripción general de lo que vamos a hacer en seguida si quieres tener más información puedes pulsar en esta opción y te da un desglose de lo que vas a compartir y de lo que no se va a compartir pulsamos aceptar y ahora sí pulsamos en compartir ubicación esto lo vas a compartir directamente con tus contactos puede ser por medio de un número telefónico o de un correo electrónico vamos a pulsar en permitir y como te mencionaba lo puedes hacer de diferentes formas si lo hacemos por medio de un mensaje o de messenger o por ejemplo de whatsapp básicamente sería lo mismo que hicimos desde la aplicación de whatsapp aquí lo más recomendable es que lo hagas por medio de una cuenta de gmail a otro correo de gmail y al igual que compartir la ubicación en tiempo real de whatsapp aquí tenemos la opción de seleccionar el tiempo que queremos compartir nuestra ubicación la única diferencia es que tenemos muchas más opciones me parece que son hasta 24 horas o el tiempo mínimo son 15 minutos entonces tenemos más tiempo o también tenemos la opción de compartir hasta que la opción se desactive esto puede suceder hasta que tú de forma manual a desactives o hasta que el dispositivo deje de compartirla por lo general esto es hasta que se agota la energía aquí podemos ver el porcentaje de energía de este equipo incluso cuando el usuario a quien enviamos la ubicación recibe este mensaje también aparece el rango de energía del dispositivo del cual enviamos la ubicación bien entonces ya habiendo dicho esto seleccionamos al usuario a quien vamos a enviar el mensaje podemos seleccionar a varios incluso podemos añadirlos desde aquí aquí podemos ver a los usuarios a quienes vamos a enviar el mensaje pulsamos en la opción enviar si nos aparece este mensaje vamos a ir a configuración permitir todo el tiempo y regresamos nuevamente a la aplicación en esta parte como pueden ver ya ha aparecido el mensaje lo seleccionamos y como podemos ver aquí nos aparece en el mapa la ubicación física de la persona la cual nos está compartiendo su ubicación también nos aparece la dirección real por nombre por colonia en el caso de la ciudad de méxico por alcaldía y por país también nos da la opción de cómo llegar y como les mencionaba nos aparece el porcentaje de energía del dispositivo de donde se envió la ubicación si pulsamos en estos tres botones nos da más opciones que nos pueden ser útiles al momento de localizar a la persona que nos envió la ubicación otra opción que no me aparece en este dispositivo es compartir mi ubicación como usuario que recibí el mensaje con la persona que originalmente me envió su ubicación pero de cualquier manera si no aparece en esta parte de la pantalla podemos ir a la parte superior a este icono y podemos compartirla desde aquí en este caso la persona que me envió su ubicación es esta la selección pulso el tiempo en que quiero compartirla y selecciono compartir de esta forma la persona que compartió primero su ubicación también va a recibir la ubicación de la persona con quien compartió su ubicación amigos ojalá que este vídeo te sea de utilidad y sinceramente espero que nunca la utilices en una situación donde te encuentres en peligro si tienes que utilizarla que sea para ubicar algún amigo algún encuentro algo que sea de otra índole ese es mi deseo muchas gracias